Hemos tenido oportunidad en la campaña 2011-2012 de realizar varios ensayos de nutrición de cultivos orientados fundamentalmente a los tres principales nutrientes que son deficitarios en la región pampeana, nitrógeno, fósforo y azufre. Y básicamente lo que hemos encontrado en el caso particular de nitrógeno y relacionándolo al cultivo de maíz, es una interacción muy interesante con la densidad, sobre todo en lotes, donde hay una influencia importante de la napa freática, donde prácticamente la provisión de agua está asegurada y ahí hemos encontrado en esa situación, en la campaña pasada, lotes con napa y con 150 kilos de nitrógeno aplicado y unas 80.000 plantas, rendimientos de hasta 15.000 kilos de maíz. Lo cual evidentemente muestra que hay que trabajar mucho el tema densidad y su interacción con nitrógeno en estos ambientes de alta producción. Otra de las líneas que hemos tenido oportunidad de desarrollar son relacionadas a lo que es la nutrición fosfatada y ahí específicamente hemos estado evaluando fuentes sólidas versus fuentes líquidas de fósforo con muy buenos resultados y sobre todo también hemos tenido una muy buena experiencia utilizando aditivos para fertilizantes fosfatados sólidos con respuestas tanto en maíz como en soja, pero sobre todo en maíz que pueden ir de los 300 a los 400 kilos. Otra de las líneas también que hemos desarrollado es la fertilización con zinc en maíz con unas respuestas interesantes, sobre todo en aquellos lotes que muestran deficiencias severas y en el caso particular de esta campaña hemos tenido oportunidad de hacer ensayos, hacer tres sitios con rendimientos muy contrastantes, rendimientos pisos de 400-500 kilos rendimientos intermedios de 7.000 kilos y máximos de 11.500 kilos con respuestas muy interesantes, sobre todo en situaciones donde este nutriente se encontraba deficitario. Y la línea también que hemos desarrollado en cuanto a fertilizantes foliares estuvo orientada tanto a lo que es maíz como soja con respuestas muy interesantes en lo que hace a maíz del orden de los 300 a 400 kilos fundamentalmente utilizando mezclas con zinc y con hormonas con esos resultados que acabo de comentar y también resultados muy interesantes en el cultivo de soja utilizando combinaciones de calcio y boro con respuestas de 200-250 kilos entonces evidentemente este tipo de tecnologías están dando muy buenos resultados y son tecnologías interesantes para seguir evaluándolas porque en combinación con una nutrición nitrogenada fosfatada y azufrada estratégica permiten incrementar los rendimientos de los cultivos a todas estas líneas estamos también avanzando en todo lo que son herramientas de diagnóstico para poder tomar mejores decisiones en momentos oportunos y lograr optimizar la nutrición con este tipo de productos de los cultivos de los cultivos de la nutrición Gracias por ver el video.